Horribles tiempos, no se respeta nada, nos sentimos perdidos, ¿dónde quedó la esperanza? En plena crisis nace un canalla, y se aprovecha para que todo le vaya. El pueblo entero le grita fuera, pero en su fuero no existe la vergüenza. Tu cesta maina cada vez más pequeña, te roban tanto que no te queda nada. Y con paciencia tú sigues viviendo, pero no es así, solo estás sobreviviendo. Horribles tiempos, no se respeta nada, nos sentimos perdidos, ¿dónde quedó la esperanza? En el bolsillo la fortuna a cero, nos resignamos pero cumple el miedo, posiblemente te veas en la calle. No crece nada, solo las mentiras, descarados dicen que nadie ha mentido, que simplemente cambiaron la opinión. En plena crisis nace un canalla, y se aprovecha para que todo le vaya. Horribles tiempos, no se respeta nada, nos sentimos perdidos, ¿dónde quedó la esperanza? Horribles tiempos, no se respeta nada, nos sentimos perdidos. Horribles tiempos, no se respeta nada, nos sentimos perdidos. Horribles tiempos, no se respeta nada, nos sentimos perdidos. Gracias por ver el video